Se conmemora, no se celebra el hecho de ser mujer. No queremos felicitar a las mujeres por ser lindas, sumisas, inteligentes, muchadoras, buenas madres, buenas esposas o buenas hijas. El Día Internacional se conmemora para recordar a las 150 mujeres trabajadoras que perdieron la vida en el incendio en la fábrica de Nueva York, hecho que colocó en la agenda internacional los derechos de las mujeres trabajadoras.